Le conocí y en el altar me quedo en el altar le conocimos y en el altar esta nación se va a quedar por encima de cualquier edicto por encima de cualquier pronóstico hay alguien que se levanta y dice en el altar Aleluya nada nos moverá declaramos en el nombre de Jesús porque esta es una nación que caminará bajo la nube de Dios esta es una nación que caminará bajo la cobertura de Dios alguien puede creerlo en esta tarde yo me sumo porque quiero ser de los que caminan con la nube Yo quiero caminar con la nube Yo quiero caminar con la nube La nube, la nube Yo quiero caminar con la nube Yo quiero caminar con la nube Levanta tus manos al cielo Vamos a adorar a Cristo Hay un ambiente de gloria Hay un ambiente de gloria en esta casa Y alguien vino a provocar esa nube en esta casa Alguien vino a provocar esa nube en esta casa Hay huesos secos Tomando vida veo la nube De tu gloria Siento tus pasos Que se aproximan hacia mi encuentro Aquí te espero Dígale Rey de gloria El cielo aquí Rey de gloria Poderoso Trae el cielo aquí El cielo aquí Oh, 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 oh Y se aproximan hacia mi encuentro Aquí te espero Rey de gloria Poderoso Cumbra el cielo aquí El cielo aquí Rey de gloria Poderoso Cumbra el cielo aquí El cielo aquí Vamos a declararlo en esta tarde Hoy yo veo la nube Hoy yo siento la nube Hoy me envuelve la nube La nube de tu gloria Hoy yo veo la nube Hoy yo siento la nube Hoy me envuelve la nube La nube de tu gloria Hoy yo veo la nube Hoy yo siento la nube Hoy me envuelve la nube La nube de tu gloria Hoy yo creo la nube Hoy yo veo la nube Hoy yo veo la nube Hoy yo veo la nube Hoy me envuelve la nube Porque su nube está aquí en esta casa Porque su gluta está aquí en esta casa Porque su gluta está aquí en esta casa Porque su gluta está aquí, el cielo aquí Rey de gloria, poderoso Trae el cielo aquí, el cielo aquí Hoy yo veo la nube, hoy yo siento la nube Hoy me envuelve tu gloria Hoy yo veo la nube, hoy yo siento la nube Hoy me envuelve la nube, la nube de tu gloria Yo quiero caminar con la nube Yo quiero caminar con la nube, la nube de tu gloria Yo quiero caminar con la nube, yo quiero caminar con la nube Yo quiero caminar con la nube No hay alguien que quiere caminar bajo la nube de tu gloria Yo quiero caminar con la nube Yo quiero caminar con la nube, yo quiero caminar con la nube La nube de su gloria La nube de su gloria Es que alguien necesita caminar con la nube en este lugar En esta casa si la nube se para yo me paro Pero si la nube está fluyendo yo voy a fluir con la nube Y si la nube comenzó a correr yo voy a comenzar a correr Porque yo no estoy aquí para que me lo cuenten Yo estoy aquí para experimentar uno de los avivamientos más grandes de toda la historia Aquí en República Dominicana Pero para eso alguien tiene que estar en la nube Alguien necesita estar en la nube Por eso yo quiero caminar Por eso yo me quiero quedar donde está la nube Alguien provoca la nube en esta casa República Dominicana lo declara una vez más Yo quiero caminar con la nube Yo quiero caminar con la nube La nube, la nube, la nube Yo quiero caminar, no me quiero despegar No me quiero despegar de la nube Vamos a declarar No me quiero despegar, cántame No me quiero despegar de la nube No me quiero despegar de la nube No me quiero despegar de la nube La nube, la nube No me quiero despegar de la nube Porque es mi cobertura Porque es lo que me guía Dice que el día era columna de fuego De nube Y de noche columna de fuego Y dice la palabra Que cuando la nube se movía El pueblo se movía Que cuando la gloria se movía El pueblo se movía Y yo no sé si aquí hay gente Que se atreven a mover Con la gloria de Dios Alguien necesita provocarla Alguien necesita llamarlo Porque algo en tu casa A la persona que te queda al lado Dile, dile, dile Si estás aquí callado Mira, este lugar no es tuyo Porque aquí esto se convierte Casa de Dios y puerta del cielo Algo va a suceder Algo va a suceder Donde está la generación de avivamiento Música Donde está la generación de avivamiento Aquello que no se calla Aquello que provoca que algo contesta Algo sucederá Algo sucederá Algo sucederá Donde está la generación Donde está la generación Yo quiero caminar volando Yo quiero caminar Amor, yo quiero caminar Y algo sucede Algo sucede Cuando decidimos caminar Bajo la nube Cuando creen que algo sucederá A través de mi alabanza genuina Provocaré que el diablo salga de la República Dominicana Que salga de los bares, de la discoteca Somos un pueblo que representaremos a Cristo En cada lugar Fui a adorar Fui a adorar Fui a adorar Sé que algo sucederá Fui a adorar Fui a adorar Fui a adorar Sé que algo sucederá 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 Sé que algo sucederá 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 Sucederá, sé que algo sucederá Voy a aclamar, voy a aclamar Voy a aclamar, sé que algo sucederá Voy a aclamar, voy a aclamar Voy a aclamar, sé que algo sucederá La iglesia lo declara Sucederá, sucederá Sucederá, sé que algo sucederá Sucederá, sucederá Sucederá, sé que algo sucederá Levanta una alabanza, una alabanza en ruina Levanta una alabanza y algo sucederá Levanta una alabanza por encima del problema Levanta una alabanza y algo sucederá Sucederá, sucederá Sucederá, sucederá Levanta una alabanza y algo sucederá Cosas que ojo no ha visto Cosas que nada escucha Sucederá, sucederá Sucederá, sucederá Sucederá, sucederá Algo va a suceder en mi república dominicana Algo va a suceder en mi república dominicana Algo va a suceder en mi república dominicana Donde se levantan esos adoradores que no dependen de la circunstancia Y no esos adoradores que rompen los cielos con su adoración Sucederá, sucederá, sucederá Si bien sucederá 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 Si bien sucederá Sucederá Si lo dijiste Si lo hablaste Con mi alabanza 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 Mis rodillas están provocando el cielo Mis rodillas están provocando el cielo Mis rodillas están provocando el cielo Tus rodillas Están provocando el cielo Están provocando el cielo Tus rodillas están provocando el cielo Y sucederá Y sucederá 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 Levanta 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 Un alabanza Un alabanza En ruina Levanta Un alabanza Levanta Levanta Un alabanza Levanta Levanta Un alabanza Y algo Sucederá República Dominicana Sucederá Sucederá Yo lo creo Sucederá 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 Sé que algo sucederá 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 Sé que algo sucederá En esta tarde Yo profetizo Como Ezequiel Aquellos huesos secos Que están sepultados Y vinieron aquí por un toque ¿Ves qué sucederá? Yo sé que algo sucederá A ti que estás abatido Quizás por una enfermedad Que te ha llevado cautivo Algo sucederá A ti que tu familia te agobia Porque está perdido en los vicios Aquí nos levantamos Un grupo de gente llena de la unción A declarar que sucederá en tu casa Que sucederá en tu familia Sucederá en tu ministerio Hay alguien que pueda Apropiarse de esta declaración Y decir sucederá En mi mamá sucederá En mi padre sucederá En mis hermanos sucederá En mi casa En mi ministerio En mis emociones Sucederá Sucederá Solo ustedes Y Dios le dijo a Ezequiel ¿Crees tú que esos huesos vivirán? Él le dijo Solo tú Jehová lo sabes Yo no sé cuánto están listos Para el avivamiento más grande En República Dominicana Pero Dios le dijo A Ezequiel Mi pueblo dice Que sus huesos se secaron Mis huesos Mi pueblo está diciendo Que mis huesos se secaron Dile a ellos Que yo lo voy a sacar Del sepulcro Hay gente que van a salir Del sepulcro Porque el avivamiento es hoy El avivamiento No es mañana Yo soy avivamiento Yo soy avivamiento Tú eres avivamiento Tú eres avivamiento Se levantan los muertos Se levantan los paralíticos Se levantan Se daremos Se dar a la vasalla Si te busco Sé que te hallaré Si te llamo Me responderás Vamos a darle la libertad A Dios Vamos a dejar que se meta Deja que me sea Algo Cosas Cosas Que ojo no han visto Cosas Que nadie ha escuchado Sucederá Sucederá Me está llegando algo Me está llegando algo ¿Cómo, cómo, cómo? Alinea tus oídos A lo que Dios te va a hablar En este lugar Porque el sentido espiritual Es lo que queremos Es lo que Dios quiere Porque mi espíritu Se une al de Dios El sentido espiritual Tiene que abrirse Hoy Hoy Alguien necesita Hablar lengua Alguien necesita ser Bautizado con el Espíritu Santo Alguien necesita ser libre Alguien necesita ser regenerado Alguien necesita ser santificado Alguien necesita correr en el Espíritu Déjate a tu... Corre, corre, danza A algo No te quedes tranquilo Abre tus oídos espirituales Porque Dios está aquí para hablarnos Un alabanza Un alabanza Un alabanza Un alabanza Un alabanza Levanta un alabanza Y algo sucederá Levanta un alabanza Por encima de tu volcán Por encima Levanta un alabanza Y algo sucederá 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 Vamos declara Que te oiga la tiniebla Que algo sucederá Ya tú no vas a relajar conmigo Vamos cántalo Sucederá Algo sucederá Sucederá República Dominicana Es una nación de altar En el altar le huís Yo le conocí Y no hay código No hay pronóstico No hay demonio No hay barrera ni frontera Que me saque De mi lugar De origen Que me saque De mi fuente Que me saque Del lugar Donde yo conocí Vida plena Es que no hay nada Nada Dile Al diablo Que se vaya Con todas sus propuestas Porque el altar Es nuestra fuente Y no necesitamos Nada más Sí 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 En el altar yo le conocí Y en el altar me quedó Y en el altar me quedó